Bueno, declaración de conflicto de intereses, que yo trabajo en la industria farmacéutica, soy químico farmacéutico, trabajo hace 24 años en el laboratorio Zaval, trabajo en la dirección médica y por mi desempeño me toca revisar temas. En el fondo, cuando nosotros nos metemos en alguna línea terapéutica, tenemos que hacer un barrido de toda la evidencia, tanto internacional como local, en el fondo el desempeño de las distintas moléculas y este tema, claro, lo revisamos justamente este año y por eso es que se lo ofrecía a Mauricio. A mí me gusta mucho la historia, además, entonces van a ver que tengo un sesgo hacia ir mostrando ciertos hitos históricos que han ido marcando lo que hoy día conocemos como el estado del arte en enfermedad de Alzheimer. Vamos a hablar primero de la prevalencia y de la fisiopatología, las distintas teorías que tratan de explicar el Alzheimer y en una segunda charla, que vamos a seguirle al tiro, vamos a hablar del diagnóstico y de las líneas de tratamiento propuestas. Bueno, vamos a hablar sobre la introducción, historia, prevalencia. La fisiopatología, hay seis hipótesis distintas que explicarían la enfermedad de Alzheimer. Yo me voy a centrar en solo tres, que son las más conocidas y las que tienen mayor evidencia. Y finalmente, esta parte por lo menos la vamos a terminar con un resumen. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo, el cerebro, que aparece en la corteza entorrinal, principal interfaz entre el hipocampo y el neocórtex, conecta hipocampo con neocórtex, de donde se expande progresivamente hacia las áreas límbicas, que son las emocionales, y posteriormente el isocórtex. Se caracteriza por una disminución de la memoria, el lenguaje, la resolución de problemas y otras habilidades cognitivas, afectando la capacidad de una persona para realizar las actividades diarias. O sea, está bastante inserto dentro de las estructuras del cerebro el área donde empieza esta degeneración. Esta disminución se debe a un daño en las neuronas en las zonas cerebrales involucradas en la función cognitiva que interrumpen su funcionamiento. La muerte celular comienza en las neuronas colinérgicas, las cuales conforman la población neuronal más vulnerable en esta patología. Aunque según avanza la enfermedad, otros sistemas de neurotransmisión se encuentran afectados, como el glutamatérgico, el dopaminérgico o el serotoninérgico. Y esto es importante porque las primeras líneas de tratamiento, justamente las primeras propuestas fueron por vía colinérgica, a través de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que son los medicamentos que hasta el momento llevan más de 20 años. O sea, es un poco frustrante porque uno ve muchos estudios en fase 1 y en fase 2 con nuevas terapias contra el Alzheimer, pero después llegan a fase 3, incluso algunas salen al mercado y ahí nos quedamos. Porque los resultados son malos, realmente son malos comparados a los medicamentos que ya venimos usando hace más de 20, 25 años. El daño neuronal con el tiempo afecta aquellas áreas del cerebro responsables de las funciones básicas, tales como, por ejemplo, caminar o tragar. La gente, las etapas finales de la enfermedad quedan postradas y requieren atención permanente a las 24 horas del día, con el consiguiente costo. La enfermedad de Alzheimer, además, en última instancia, es fatal. La esperanza de ida luego del diagnóstico es de 9 años, en promedio. Va entre 2 años y 24 años, pero la gente vive entre 9 y 10 años una vez que se establece el diagnóstico. ¿Cuál es el problema? Es que el diagnóstico se establece en las fases tardías de la enfermedad. Y es ahí donde también se está tratando de avanzar. Representa, además, hasta un 70% de los casos de demencia en todo el mundo. Hay distintos tipos de demencia. Hay por lo menos 6 tipos de demencia descrito y la demencia tipo Alzheimer es la más prevalente. Según el DSM-5, lo define como un trastorno neurocognitivo y es mayor cuando hay evidencia de deterioro cognitivo significativo que interfiere con la independencia en las actividades cotidianas. En el fondo, cuando hay una alteración de las actividades diarias. Y es leve cuando hay evidencia de deterioro cognitivo moderado, pero que no interfiere con las actividades diarias. Por ejemplo, la persona que empieza a tener pérdida de memoria a corto plazo o empieza a tener algunos cambios conductuales, tienen algunas conductas paradójicas bien particulares. Empiezan a sentir, por ejemplo, que les roban o que la gente, que todo el mundo está en contra de ellas. Y construyen realidades paralelas. Y son súper complejos. Yo, bueno, les cuento. Yo tengo un vecino, un vecino con Alzheimer, que somos bastante cercanos, porque estamos en el fondo, cuando nosotros llegamos a vivir hace 3 años, una persona súper normal, muy cariñosa con mis hijos, y de repente empezó el deterioro. Empezó el deterioro y en 3 años ya ahora ya se pierde en la calle. O sea, ya hay que salir a buscarlo. O sea, es impresionante. O sea, cómo fue de rápido el deterioro. También, la demencia también es causada por otras enfermedades y otras condiciones. Aquí no se ve mucho, pero hay otros tipos de demencia, como la demencia vascular, ahí está el Alzheimer, la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia también producida por Parkinson, etc. En la actualidad, se cree que diversos factores genéticos y ambientales conllevan al establecimiento de esta enfermedad. Sin embargo, aún no se conoce su causa y no se han dilucidado claramente los mecanismos de degeneración de las neuronas. Por lo tanto, en la actualidad no existen fármacos efectivos que detengan la pérdida neuronal, aun cuando se siguen promoniendo blancos terapéuticos que deben demostrar su efectividad. Y en esas etapas estamos. Bueno, él es Alois Alzheimer. El 3 de noviembre de 1906, durante una reunión de psiquiatra en Tübingen, en Alemania, él es psiquiatra clínico y además era forense, presentó una comunicación sobre, acerca de un proceso patológico peculiar grave de la corteza cerebral, ese es el nombre en alemán, la cual fue publicada el año siguiente. En este trabajo, él describió una enfermedad que parecía esta señora, Auguste Deta, la cual demostró durante cuatro años un cuadro de alteraciones de comportamiento con delirios, alucinaciones, afectación de la cognición y problemas de memoria, hasta que falleció por una certicemia. El estudio histopatológico del cerebro fue llevado a cabo por dos colaboradores, Perusini y Bonfiglio, donde se advirtió atrofia de la corteza cerebral, placas seniles y ovillos neurofibrilares, que son indicadores de la patología. Estas entidades descritas por Alzheimer, las placas y los ovillos, se consideran las características claves de la enfermedad. En dicha reunión de psiquiatras, este informe no gozó del reconocimiento científico, sino que fue tachado en las actas de la misma como inapropiada por una ponencia breve, salvo por el profesor Emil Kreppelin, que es el fundador de la psiquiatría moderna, quien en 1910 lo incluyó con el epónimo Enfermedad de Alzheimer, en su texto Manual de Psiquiatría para Médicos y Estudiantes. O sea, fue desechado Alzheimer, o sea, lo encontraron en el estudio como ridículo, que era un invento, que cómo era posible que él se hubiera atrevido a exponer algo así, pero al final tenía razón. Se estima que en el año 2015, aproximadamente 46 millones de personas en el mundo sufrían la enfermedad de Alzheimer. Se proyecta que este número se duplique cada 20 años, alcanzando los 75 millones en el 2030 y los 131 millones en el año 2050. Estas cifras calculadas recientemente significan un aumento del 12 al 13% mayor a las informadas por el informe mundial sobre Alzheimer en el año 2009. En el fondo son cifras ajustadas y son peores de las que pensábamos. En el 2015 se estimó que había más de 9.9 millones de casos nuevos cada año en el mundo, lo que implica un caso nuevo cada 3 segundos. Estas estimaciones son casi un 30% más elevadas que el número de casos nuevos que se calculó en el año 2010 y para nuestro continente se espera 1,7 millones, o sea, 18% de casos nuevos. No traje el dato acá, pero se estima que hay un informe muy bueno de una asociación de Alzheimer en Chile que dice que en estos momentos se estimaría entre 180.000 y 200.000 personas con Alzheimer en Chile y con las mismas tendencias hacia el año 2030 y 2050. El debate respecto a la fisiopatología y la enfermedad de Alzheimer se remonta a su descubrimiento en el año 1907. Se cree que el proceso fisiopatológico comienza muchos años antes del diagnóstico de la enfermedad. Esta larga etapa preclínica proporcionaría una oportunidad crítica para la intervención terapéutica. Sin embargo, hay que aclarar aún más el vínculo entre la cascada patológica y la aparición de los síntomas clínicos. Esto es mucho más complicado de lo que pareciera. Los síntomas neuropatológicos característicos de la enfermedad son la acumulación progresiva de un material fibroso insoluble y neuronas distróficas que normalmente no se encuentran en el sistema nervioso sano. Este material consta de placas seniles extracelulares que contienen un núcleo amiloide formado por el péptido beta-amiloide, un péptido de aproximadamente 43 aminoácidos que resulta del procesamiento proteolítico de la proteína precursora amiloide, la APP. Y eso es lo que se encuentra a través de los estudios fisiopatológicos de cortes de cerebro de personas que han fallecido con Alzheimer. El Alzheimer es una de las pocas patologías que el diagnóstico certero se puede hacer solamente post-mortem. Antes se puede tener una idea, pero por desgracia los test diagnósticos son todavía con sensibilidad y con especificidad regular. Porque hay muchos tipos de demencia, además. Y claro, una vez fallecida la persona, se pueden hacer los cortes necesarios para decir sí, esta persona en realidad falleció por Alzheimer. Varias proteínas adicionales se asocian a este núcleo proteico, incluyendo la APOE, la APP, el factor de complemento alfa-1, etc. Y alguna inmunoglobulina. O sea, habría también alguna respuesta inmunológica. Estas proteínas, así como el péptido beta-amiloide, también se encuentran en los vasos cerebrales circundantes, dando origen a una angiopatía congofílica. Los ovillos neurofibrilares intraneurales se componen principalmente de formas hiperfosforiladas de la proteína tau, que vamos a hablar de esto después, que es una de las teorías más aceptadas hoy en día del inicio de la enfermedad. En condiciones normales, la proteína tau se une a microtúbulos, que, para recordar, clase de biología, es el esqueleto de la célula y el que permite además el transporte de distintos nutrientes, de distintas proteínas y enzimas en la célula. Y es la estructura de soporte y guía de suministros nutricionales, haciendo posible su montaje y estabilización. Cuando esta proteína se hiperfosforila, comienzan a emparejarse con otros hilos de tau, se fijan, esta es la normal, y los tau se empiezan a agrupar, por lo tanto, el microtúbulo empieza a perder su estructura. Y estas estructuras son insolubles e interfieran con la transmisión normal de la neurona, formando filamentos helicoidales apareados, los FHA, enrollándose entre sí, causando la desintegración de los microtúbulos, el colapso del sistema de transporte de la neurona, y la formación de agregados extremadamente insolubles, llevando, en muchos casos, a la muerte, a la apoptosis de la neurona. Bueno, estos cambios a miroides extracelular y neurofibrilar intracelular se producen con un patrón bastante característico. Varias hipótesis se han propuesto sobre la base de los diversos factores causales para explicar este trantorno multifactorial, tales como, y aquí pueden ver las distintas hipótesis propuestas, la hipótesis colinergica del año 82, la de la cascada de miroides del año 91, la de la neuroinflamación del año 92, la de la proteína tau del año 95, la hipótesis del estrés oxidativo del año 2001 y la hipótesis de la cascada mitocondrial, que es la más nueva, la del año 2004. Finalmente, cuando siempre sale una hipótesis, uno dice, ok, este es el target, si interferimos en etapas tempranas, entonces quiere decir que podemos retardar la patología o definitivamente ganarle la batalla. Pero, como les digo, es más, la semana pasada salió un artículo que iba por este lado, justamente la cascada mitocondrial, de una, no, iba por el de la neuroinflamación, perdón. Porque, claro, el autor defiende a muerte su teoría y muchas veces entonces empiezan a desarrollar medicamentos o productos biológicos justamente para frenarla, vacunas, por ejemplo, y acaban de salir los resultados de un estudio porque hoy en día ya no es tan fácil partir con estudios clínicos y dejarlos hasta por ahí nomás, porque antes se acuerdan que muchos estudios clínicos partían y se perdían y uno no sabía. Hoy en día, como hay un registro público que es obligatorio, tanto en Estados Unidos, el clinicaltrails.gov y en Europa, la EMA también lo exige, hoy en día se sabe, hay una obligación en el fondo de poner los datos de los estudios clínicos. Y este estudio clínico demostró que era similar a placebo en el fondo, o sea, no es el camino. Todo ello confirma la complejidad de esta enfermedad, lo que se suma que el mecanismo de muerte neuronal por apoptosis aún no se conoce del todo. A mediados del 70 se describió el sustancial déficit neocortical de la enzima responsable de la síntesis de la acetilcolina, la colina acetil-transferasa, descubrimientos posteriores de la reducción de la absorción de colina, la liberación de la acetilcolina y pérdida de neuronas colinérgicas en el núcleo basal de Maynard confirmaron el déficit colinérgico presináptico y eso lo vinculaba con la enfermedad. Estos estudios del papel emergente de la acetilcolina en el aprendizaje y la memoria llevaron en el año 82 a Raymond Bartus a proponer su hipótesis colinérgica. Según esta hipótesis, la enfermedad de Alzheimer tiene sus orígenes en la deficiencia de este neurotransmisor que es clave en los procesos de aprendizaje y memoria. La acetilcolina sintetizada en el interior de la neurona a partir de colina y por acción de la denominada colina acetiltransferasa. Una vez sintetizada, se almacenan vesículas en el interior de la neurona presináptica. Cuando se produce el impulso nervioso, la acetilcolina es vertida al espacio intersináptico, interacciona con los receptores colinérgicos. Este tipo de receptores son de dos tipos, los nicotínicos y los muscarínicos y su interacción prolonga la transmisión nerviosa. El tipo de receptores muscarínicos que se encuentran en las neuronas postsinápticas son los M1, mientras que en la postsináptica están los M2. Esto, en el fondo, es la bioregulación, o sea, el feedback para regular los niveles de acetilcolina en el espacio sináptico. Luego, la acetilcolinesterasa degrada el neurotransmisor a colina y acetilo. La colina es recaptada por la neurona y el ciclo vuelve a comenzar. Entonces, es lógico que si yo pierdo transmisión colinérgica, mientras más haga durar la acetilcolina en el espacio sináptico, a pesar de que yo pueda ir perdiendo neuronas colinérgicas, puedo, de algún modo, paliar ese déficit. De ahí viene entonces el hecho de inhibir esta enzima, por ejemplo, a través del non-epecil o la riastigmina. Por lo tanto, se propuso que la degeneración de las neuronas colinérgicas en el cerebro anterior basal y la pérdida asociada de la neurotransmisión colinérgica y otras áreas constituye significativamente o contribuye al deterioro de la función observada en los pacientes con Alzheimer. A esta la voy a pasar más rápida, pero en el fondo, para que vean que son hipótesis bastante bien construidas, con una base fisiopatológica, bioquímica, bien potente, pero que finalmente no han dado lugar a herramientas útiles hasta el momento. La hipótesis de la cascada amiloide fue propuesta por John Hardy y David Alsop y sugiere que el mal metabolismo de la APP, el suceso iniciador de la patogénesis del Alzheimer, posteriormente conducen a la agregación de la proteína beta-amiloide. La formación de las placas neuríticas daría lugar a otros eventos patológicos, incluyendo la formación de estos mediadores y la interrupción de las conexiones sinárticas, lo que llevaría a una reducción de los neurotransmisores, la muerte de las neuronas y finalmente la demencia. Entonces, de la APP podríamos pasar hacia este lado, que es la vía no amiloideogénica, y a este lado, que es la condición patogénica, que finalmente me lleva a la disfunción cognitiva por la producción de la proteína tau hiperforilada, pérdida de sinapsis, daño cerebrovascular, etc. 75 años después del descubrimiento de Alzheimer, el equipo de Alsop identificó bioquímicamente el principal componente de estas placas de amiloide, como un péptido de 40 o 42 aminoácidos, denominado beta-amiloide, y que se origina a partir de una proteína precursora más grande, que es la proteína precursora del beta-amiloide. Esta hipótesis es la que más ha citado apoyo debido a que los estudios genéticos en los casos de Alzheimer familiar, están ligados a genes que afectan el procesamiento del beta-amiloide a partir de la APP, que son el presenilina 1 y el 2. Entonces, lógicamente, si hay familias que sufren Alzheimer y estos genes están expresados, entonces quiere decir que ese mecanismo es un mecanismo bastante directo. Ahí está mejor explicada la hipótesis de la cascada. La hipótesis de la proteína tau, la hipótesis de la cascada amiloide ha dominado por décadas y se ha convertido en un principio conductor dominante de la investigación de esta enfermedad. No obstante, la cantidad de depósitos de placas de amiloide no se correlaciona con la muerte de las neuronas, lo que podría explicar el fracaso de una serie de fármacos experimentales diseñados para atacar justamente e inhibir el péptido de la amiloide. No obstante, en la década del 60, el científico Martin Roth mostró que el grado de demencia clínica fue peor para los pacientes con más ovillos neurofibrilares en el cerebro. En la década del 80, los científicos no conocían bien los constituyentes de los ovillos neurofibrilares presentes en gran número en las personas con Alzheimer. La hipótesis predominante era que estos ovillos estaban compuestos de elementos del citoesqueleto. En el año 85, el neurocientífico belga Jean-Pierre Brion encontró un anticuerpo que marcaba selectivamente los ovillos neurofibrilares en el cerebro de los pacientes con Alzheimer. Este anticuerpo se unía a una proteína componente principal de los ovillos llamada TAU, que significa Unidad de Tubulina Asociada. No es por TAU de la letra, yo al principio pensaba que era TAU por la letra griega, pero no, es porque viene de la Unidad de Tubulina Asociada. La función celular de esta es modular la adhesión de los microtúbulos y su estabilización en las neuronas. Desde el 83 se conocía que esta proteína puede ser fosforilada en múltiples sitios por varias proteínas quinazas, incluyendo proteínas dependientes de AMP cíclico. Otros estudios demostraron que la TAU es una fosforoteína y que la fosforilación regula negativamente su capacidad para estimular el montaje de los microtúbulos. O sea, en la medida que más se fosforila, peor funciona. Esta hipótesis se basa en considerar la proteína TAU como responsable de iniciar la cascada de reacciones biológicas que desembocan en la enfermedad. La proteína TAU puede aceptar varios grupos fosfato en varios sitios de su cadena molecular y puede que cuando muchos de estos sitios son fosforilados, la proteína se desprenda de los microtúbulos y empiece a agregarse unos a otros en su lugar. Esta proteína se hiperfoforila por efecto de una quinaza, pierde su función natural y se autoensambla para formar los conocidos oillos neurofibrilares. Bueno, a partir de esta fecha se han obtenido evidencias concretas de que la pérdida de capacidad cognitiva en humanos se correlaciona mejor con el número, densidad y distribución de filamentos neurofibrilares que con la cantidad de las placas amiloides y esta es la teoría que hoy en día está más en boga, la hipótesis de la proteína TAU. Para finalizar esta parte, bueno, a través de esta revisión se ha tratado de mostrar lo más resumidamente posible una compleja patología llena de eventos biológicos y clínicos que hasta un tiempo atrás no parecían relacionarse. Justamente allí se revela la genialidad del patólogo Alois Alzheimer quien solo con las escasas herramientas disponibles hace más de 100 años es capaz de darse cuenta de la existencia de una nueva entidad no zoológica y de escribirla con exactitud cuya descripción perdura hasta el día de hoy. Esta enfermedad, que en su tiempo se consideró un proceso normal de las EGES hoy se constituye como un real y creciente problema de salud pública tanto por el aumento de las expectativas de vida de la población mundial como por el impacto económico y social que originan las personas que rodean a los pacientes afectados por esta enfermedad. El desarrollo científico sobre esta enfermedad solo ha permitido establecer la complejidad de ella sumando cada vez nuevos procesos degenerativos esto ha hecho que distintos grupos de investigadores presenten distintas hipótesis respecto del origen de esta enfermedad combinando los eventos moleculares de acuerdo a la evidencia presentada dentro de ellas la hipótesis colinérgica es la más antigua y la hipótesis de la cascada miloide es la más aceptada. Es probable que en el futuro se defina la enfermedad de Alzheimer como un conjunto de patologías definidas por el evento desencadenante no hay que olvidar que la propia investigación de esta enfermedad ha permitido descubrir otras demencias como la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia vascular. Vamos ahora a algo ya más práctico que es el diagnóstico y el tratamiento. Este es lo que vamos a ver. Partamos por el diagnóstico. Conforme se avanza en los estudios de las enfermedades neurodegenerativas se ha generado la necesidad de perfilar ciertos criterios diagnósticos de consenso para uniformar la práctica médica y diferenciar la enfermedad de Alzheimer de otras enfermedades que comparten algunas características fisiopatológicas. En el año 84 se juntaron estas distintas asociaciones para consensuar los primeros criterios de la enfermedad de Alzheimer del diagnóstico. Estos primeros criterios estaban en consonancia con el estado del conocimiento de ese momento y de otras enfermedades neurodegenerativas. Se desconocía lo frecuente que era la asociación entre el Alzheimer con la demencia de los cuerpos de Lewy y con la demencia vascular y todavía no estaba bien acreditada la importancia de los síntomas psicológicos y conductuales en las demencias. Además no se incluía el concepto de deterioro cognitivo leve sin demencia lo que se describió bastante después. Los avances en neurociencias en estos últimos años han permitido corregir algunos de los puntos originales de esta primera clasificación. En el año 2011 el grupo dirigido por el doctor Guy McCann el profesor de Neurología y Neurociencia del John Hopkins planteó actualizar la guía del año 84 y la propuesta surge del trabajo conjunto de los grupos pertenecientes al National Institute of Ageing norteamericano y la asociación de Alzheimer. Esta nueva guía incluyó aquellos pacientes que presentan las placas hemiloides difusas típicas del Alzheimer y no padecen demencia. y también aquellos pacientes que presentan la patología característica de esta enfermedad acompañada de manifestaciones clínicas atípicas y que la neuropatología se genera años antes de los primeros síntomas clínicos constituyendo la demencia al estado final de la enfermedad. En el fondo amplía bastante el diagnóstico con los primeros indicios de la patología. Esto permite diferenciar dos estadios de la enfermedad de Alzheimer. Primero el estadio preclínico que es asintomático y el segundo que es el estadio sintomático que abarca desde que aparecen las primeras quejas cognitivas hasta las fases más avanzadas de la demencia. Estos criterios combinan patrones neuropatológicos y clínicos para asignar el diagnóstico que puede ser posible, probable y definitivo. Y este en el fondo es la clasificación de la demencia según estos criterios. Posible, posible con evidencia de proceso histopatológico, probable, probable con un nivel de sedes incrementado que se yo y finalmente fisiopatológicamente probado. Acá están los criterios para el diagnóstico de la demencia por cualquier causa y acá están los criterios que son nucleares para la enfermedad de Alzheimer. El paciente cumple con los criterios de estas instituciones por ejemplo el cuadro presenta un inicio incidioso, tramposo, oculto en el fondo parte de a poco enmascarado uno no se da ni cuenta y la persona empieza a relatar cosas y uno dice en el fondo empieza con algunas conductas extrañas pero uno no se da cuenta como que pasan al principio uno dice no, esto es propio de la edad avanzada es propio que ya tiene sobre 60, 70 años es lógico que se le olviden las cosas entonces eso es propio del Alzheimer. Hay historia clara de un empeoramiento cognitivo progresivo referido o observado o sea la persona claramente empieza a perder capacidades para retener para hacer cosas sobre todo memoria la memoria es lo primero que se afecta y el déficit inicial y más prominente puede seguir un patrón de presentación amnésico acompañado de afectación de al menos otro dominio cognitivo o no amnésico como trastornos del lenguaje trastornos visuperceptivos o difusión ejecutiva al final las personas ya son tremendamente dependientes ya no pudiendo vestirse o cumplir con funciones básicas el diagnóstico de Alzheimer incluye lo siguiente obtener un historial médico y familiar del individuo incluyendo antecedentes psiquiátricos historial de cambios cognitivos y conductuales entrevistar a un miembro de la familia u otra persona cercana al individuo respecto a cambios de comportamiento o en las habilidades cognitivas someter al paciente a pruebas cognitivas y exámenes físicos y neurológicos y finalmente realizar exámenes como resonancia magnética para identificar cambios en distintos centros en el fondo el diagnóstico así bueno de Alzheimer involucra hacer varios pasos no es cosa de no es solo observación clínica una de las características principales del Alzheimer es que los procesos patológicos y el deterioro clínico ocurren gradualmente en el tiempo siendo la demencia la etapa final de muchos años de acumulación de estos cambios patológicos otra característica es que estos cambios comienzan a desarrollarse décadas antes de que aparezcan los síntomas clínicos más tempranos por lo tanto es importante contar con biomarcadores que esa es la otra propuesta que sirvan como indicadores de los cambios específicos que caracterizan a esta enfermedad y si nos vamos ya a jugar no sé ficción farmacéutica lo óptimo en el fondo son marcadores lo menos invasivo ojalá saliva ojalá salida o sangre pero pequeñas cantidades ok un grupo de consenso ha definido los criterios para un marcador ideal de la enfermedad de Alzheimer estos son debe detectar una característica fundamental de la neuropatología y ser validado en los casos confirmados neuropatológicamente o sea en el fondo que yo pueda detectar algún marcador en sangre que finalmente lleve a que la persona confirme que tenía Alzheimer ok debe tener una sensibilidad de diagnóstico de más del 80% o sea que reconozca los casos los verdaderos positivos de la patología en el 80% de los casos y una especificidad de más del 80% para distinguir con otras con otras demencias o sea que no se traiga yo no agrupe otras demencias dentro de Alzheimer ok en más del 80% de los casos son resultados bastante bajos o sea malos normalmente una buena herramienta de diagnóstico anda con sensibilidad y especificidad por sobre el 90% ok debe ser fiable reproducible no invasivo fácil de realizar y bajo costo en el fondo las tiene que ver todas ok durante los últimos 15 años los biomarcadores de líquido cefalorraquido han sido de gran ayuda para el diagnóstico así como para predecir el eventual desarrollo de la enfermedad por ejemplo el nivel del peptido amiloide beta 42 en líquido cefalorraquido es un muy buen marcador de la presencia de la deposición amiloide en el cerebro independiente de su estado clínico del mismo modo los niveles de tau total y tau fosforilado son útiles en la detección de la neurodegeneración además cuando ambos se combinan aumenta la especificidad lógicamente estos marcadores en líquido cefalorraquido son útiles no solo en la identificación de las personas con la enfermedad sino también para predecir la conversión de la normalidad cognitiva a la demencia muy leve así como para monitorear la progresión del deterioro cognitivo o demencia muy leve a un deterioro más severo incluso para ver la eficacia de los tratamientos sin embargo el orden y la magnitud de los procesos patológicos y biomarcadores en la enfermedad de Alzheimer no se conoce bien en parte debido a que la enfermedad se desarrolla muchos años antes hay un enorme esfuerzo en curso para identificar y verificar nuevos biomarcadores de la enfermedad en particular los marcadores de fase inicial que reflejen la enfermedad del cerebro antes de que aparezcan los síntomas clínicos en el año 2010 este personaje el radiólogo Jack Clifford propuso un modelo hipotético que describe el orden en que los principales marcadores biológicos de la enfermedad evolucionan con el tiempo y los relacionan con el inicio y la base de los síntomas este modelo hipotético de biomarcadores dinámicos de la cascada patológica se basa en la revisión de los 5 biomarcadores más validados este modelo se puede dividir en dos categorías principales medidas de amigloria cerebral que se evalúa mediante distintas técnicas por PET por tomografía de positrones y medidas de neurodegeneración definida por una pérdida progresiva de neuronas axón y dendritas con deterioro progresivo en la función neuronal correspondiente este modelo ha influido conceptualmente en el desarrollo de nuevos criterios diagnósticos y también en el diseño de ensayos terapéuticos para modificar el curso de la enfermedad gracias a este modelo es posible proponer tratamientos mucho más eficaces iniciar en etapas más tempranas antes de su inicio antes de que la carga patológica y la degeneración neuronal y sináptica hagan poco probable detener la progresión de la enfermedad y lograr impacto significativo en los pacientes entonces en el fondo este modelo implica que yo tengo factores genéticos o mutaciones genéticas y otros factores de riesgo que parten con el nacimiento tengo otros factores que van a producir la agregación del beta-amiloide que podría aparecer por ejemplo en los 40 años 45 años donde yo lógicamente podría establecer algunas acciones preventivas en esta etapa podría si hago algo estaría modificando la enfermedad pero lógicamente todavía no lo puedo hacer y cuando empieza el daño oxidativo e inflamatorio de las neuronas empieza como a los 50 años la muerte celular mayoritariamente empieza como a los 60 años y es aquí donde empiezan los primeros síntomas o sea la enfermedad ya se disparó y la cantidad de células o sea de neuronas que quiera es baja ok entonces este modelo es uno hoy en día es uno de los más aceptados para partir justamente con el diagnóstico de la enfermedad muchos años antes las pruebas cognitivas el objetivo principal de las pruebas cognitivas es la exploración neuropsicológica de pacientes para evidenciar la existencia de trantornos cognitivos y determinar su característica e intensidad esta exploración persigue identificar capacidades preservadas y afectadas para bosquejar un perfil clínico del paciente es importante distinguir entre las distintas afecciones que pueden encontrarse en el paciente con Alzheimer no todas sus manifestaciones serán neuropsicológicas de hecho es posible que las diferencias en el orden de los trantornos no neuropsicológicos por ejemplo afecciones psiquiátricas como depresión o estados de ansiedad sean más esclarecedoras al momento de realizar un diagnóstico diferencial entre demencia sin embargo en lo que respecta a síntomas neuropsicológicos se encontrará con frecuencia apraxia agnosia o sea dificultad para aprender dificultad para calcular para leer para escribir síndromes focales de afasia etcétera hay distintas pruebas que están bastante validadas cognitivas o sea para evaluar distintas funciones cognitivas y estas son las pruebas neuropsicológicas ok de las que yo conozco a ver el Waze para la memoria de trabajo el test de Stroop para las funciones ejecutivas el Waze también permite hay distintos subtest de cubos y de rompecabezas para ver las habilidades visoespaciales el razonamiento lógico y abstracción etcétera pruebas neuropsicológicas para evaluar memoria enfermedad de Alzheimer y confiabilidad memoria episodica verbal que si yo está el test de aprendizaje verbal de California está el test para medir memoria episodica visual está el Benton etcétera hay muchas pruebas que están validadas para evaluar distintas capacidades que se pueden haber ido perdiendo al establecerse la enfermedad para fertilizar tratamiento pese a que los tratamientos farmacológicos han demostrado retardar la progresión de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer la limitada eficacia de los fármacos actuales han llevado a la búsqueda de otros métodos que permitan amplificar su resultado se ha sugerido que la terapia cognitiva también contribuye a ralentizar este proceso lo que ha incentivado la investigación de otros tratamientos no farmacológicos que ayuden en este objetivo entonces dentro de los tratamientos no farmacológicos se ha planteado todo esto el entrenamiento cognitivo se ha demostrado que incrementa la función diaria en adultos sanos se necesita una investigación dirigida eso sí a pacientes con Alzheimer porque la mayor cantidad de las investigaciones son en demencias en general hay distintos tipos por ejemplo para mejorar memoria habilidades de razonamiento velocidad de procesamiento por ejemplo que la persona haga crucigrama sudoku es lógico si empezamos a entrenar el músculo es lógico ejercicio en computador leer juegos de palabras etc esto no se ve muy bien pero métodos de comunicación comunicar dentro del marco de referencia al paciente basar la comunicación e interacción en lo que el paciente sube como realidad disminuir el estrés asociado con las interacciones porque el paciente se empieza a aislar le cuesta más comunicarse le cuesta más interaccionar desarrollar técnicas de comunicación actividades terapéuticas planificación estructurada actividades individualizadas centradas en los intereses del paciente reduce los síntomas de comportamiento modificación ambiental modificaciones de iluminación color ruido colocación de muebles establecer metas ayudar a los pacientes a superar la pérdida de su mapeo interno debilidades etcétera mantenimiento de la salud en general hay distintas estrategias que están bastante validadas en este sentido técnicas de comunicación del tratamiento no farmacológico terapia de la realidad interactuar con los pacientes afectados dentro de su percepción del mundo incluso si se aleja de la realidad seguirle el hilo terapia de validación no corregir o entrar en contradicción con la opinión del paciente sobre la realidad muy por el contrario fomentar y validarla porque es super complejo el paciente está en su realidad y de ahí uno lo va a sacar o sea definitivamente al final uno choca contra un muro entonces es uno y eso es lo duro en los cuidadores y por eso es que el gran problema que hoy día se tiene es o sea se ha llegado a números de que los cuidadores al año 40% con depresión o sea el impacto es tremendo en la actualidad los únicos tratamientos farmacológicos aprobados por la FDA incluye 5 medicamentos que se utilizan para tratar las manifestaciones cognitivas de Alzheimer 4 inhibidores de la acetil-colonesterasa y un antagonista no competitivo del receptor del glutamato N-metil de aspartato N-MDA la ribastimina galantamina la tacrina y el donepesilo son los inhibidores de la acetil-colonesterasa y la memantina es el inhibidor de la N-MDA en los 4 primeros en el caso de los 4 primeros cada fármaco actúa de manera distinta para retrasar la descomposición de la acetil-colina esta enfermedad se asocia con niveles inadecuados ya lo dijimos la tacrina rara vez se prescribe ya la FDA retiró su aprobación por producir daños hepáticos en general la ribastimina la galantamina y el donepesilo son más eficaces en las primeras etapas de la enfermedad donepesilo es el único aprobado en las 3 etapas leve, moderada y severa la ribastimina tiene otra forma farmacéutica porque es la que más efectos colaterales presenta acuérdense que la acetil-colina hay en muchas partes entonces el gran problema es que como es un receptor tremendamente inespecífico o sea, perdón un neurotransmisor tremendamente inespecífico produce mucho efecto por ejemplo gastrointestinal mucho efecto colateral gastrointestinal entonces hay una forma farmacéutica que es con parche el parche el excelón creo que se llama el gran problema es el costo el excelón vale como 100.000 pesos el tratamiento mensual es administración diaria viene en 30 parche yo sé que tiene muy buena o sea, tiene buen resultado está bastante bien intensificada la forma farmacéutica pero el costo es el gran el gran problema no es una patología que tenga o sea, no es patología GES en ese sentido no no hay mucha presencia de genéricos tampoco en estas patologías a pesar de que ya la gran mayoría de estas patentes han expirado son medicamentos antiguos la memantina ha demostrado ser eficaz en las etapas posteriores a la enfermedad todos ellos han demostrado desacelerar modestamente la proyección de los síntomas cognitivos y reducir los comportamientos problemáticos en algunas personas pero al menos la mitad de las personas que toman estos medicamentos no responden a ello o sea, la eficacia al 50% y además no puedo subir tanto la dosis porque hay un efecto de dosis dependiente pero hay un momento en que la dosis ya aparece mucho efecto colateral y lleva a la descontinuación de la terapia los actuales estrategias de tratamiento solo retrasan la progresión de los síntomas actualmente el esfuerzo se dirige hacia el descubrimiento de terapias que modifiquen la enfermedad y que puedan bloquear la progresión de la enfermedad es decir los síntomas clínicos y las drogas dirigidas a diversas vías moleculares para el desarrollo de terapias que modifiquen la enfermedad es necesario el conocimiento completo de las diversas rutas metabólicas como la producción y eliminación el envío del péptido de etamiloide y eventos fisiometológicos que conducen a la formación de la fibrilla y deposición en placas las estrategias futuras en el tratamiento más probables sean la gama y beta secretasa vacunación anti-betamiloide quelantes de cobre zinc medicamentos para bajar el colesterol es lógico las estatinas tienen efecto antioxidante por vías que no son por bloqueo de la enzima hepática en el fondo son efectos pleiotrópicos y también en ese mismo sentido los jaines como antioxidantes han demostrado ser eficaces entonces por ese lado se está investigando el estado actual de desarrollo de algunos fármacos modificadores de la enfermedad la rosiglitazona que se yo y distintos tratamientos biológicos y están por ejemplo la gran mayoría están en fase 3 pero esto implica por lo menos 5, 7 años más para tenerlos en el mercado resumiendo en esta revisión se ha tratado de presentar los aspectos más importantes del diagnóstico de esta compleja enfermedad se ha descrito la evolución de las guías diagnósticas tanto en la incorporación de nuevos tratamientos o nuevos conocimientos biológicos a través de biomarcadores como en la incorporación de aquellos casos en que el paciente no tiene síntomas evidentes de la enfermedad por otras se describen algunos biomarcadores y un modelo hipotético que describe el orden en que los principales marcadores biológicos de la enfermedad evolucionan también se repasan algunas pruebas cognitivas y su utilidad en el establecimiento del diagnóstico por último se revisan los aspectos terapéuticos haciendo hincapié en la necesidad de avanzar sobre todo en lo que se refiere al desarrollo de nuevos fármacos modificadores de la enfermedad de Alzheimer eso es todo muchas gracias ¿Algunas preguntas? Sí, Juan En el método diagnóstico el escáner entonces no es 100% ayuda nomás el escáner resonancia magnética nuclear por lo que yo conozco la gran mayoría de los médicos en Chile hacen los test clínicos y aplican algún par de pruebas y con eso nos vamos y empieza el tratamiento de ahí ven la evolución claro conozco pocos que hacen el escáner pero lo óptimo lógicamente es la batería completa yo he visto en las enfermedades mentales y aquí hay una preocupación que muchos por ejemplo hay efectos secundarios en los adultos mayores desde algo tan sencillo como la metoclopramida que causa después a posteriori algunos problemas mentales le ponen otros medicamentos después asumen enfermedades mentales como Alzheimer u otra ¿qué has visto tú o qué experiencia hay del uso de medicamentos que estén causando que tengamos falsos positivos a lo mejor con esto? está absolutamente descrito pero por eso que en el fondo para diagnosticar la patología requiero mucha información no me puedo quedar solo con una en el fondo porque ahí tú me estás describiendo conductas clínicas en el fondo la persona empezó a perder memoria empezó a tener algunos problemas que se dio para desplazarse a lo mejor podría ser pero el diagnóstico tiene que ir mucho más allá y además prolongado en el tiempo lo primero que se tiene que hacer o que hace el médico es ver qué está tomando qué está tomando si son medicamentos de la órbita de la salud mental podría ser que me estuviera justamente generando un cuadro parecido a una demencia claro totalmente qué sé yo antidepresivo ansiolítico claro que sí ansiolítico sobre todo claro yo una vez vi un reportaje en el NatGear en Discovery Hill en realidad que hablaba de que actualmente hay un pueblo de Colombia que es Antioquia es un lugar donde se da el Alzheimer a partir de los 20-25 años por familia completa y fue un equipo de Estados Unidos a instalarse ahí varios médicos ingenieros químicos de todos para hacer un laboratorio en vivo porque son generaciones enteras que les pasa eso en el pueblo y en el caso de las mujeres llegan a los 50 pero empiezan igual con la ustedes tienen idea de la zona hay claramente lo que está demostrando es que hay un factor genético lo más probable es que este pueblo sea bastante endogámico entonces se transmite claro entonces bueno eso estás demostrando en el fondo que hay un factor genético que es súper fuerte tremendamente potente pero no no investiguen muchas gracias por el caso perfecto claro eso un estudio de caso control caso control estudio de caso porque todo el pueblo le pasa lo mismo incluso chicos de 20 años ya empiezan con Alzheimer y eso es trágico claro tremendo una enfermedad tremenda una enfermedad compleja y irreversible o sea el propósito de eso que ahí se puede ver la influencia de partir antes de toda esta evolución ¿hay algunos casos o conocimiento que tenga influencia algún tipo de alimentación algún tipo tal como cuando alguien empieza tantos años antes quiere decir como que hay una influencia externa que podría cambiar genéticamente antes? o sea teorías planteadas hay muchas en fondo si yo me alimento con una dieta más balanceada no baja en grasas saturadas alta en fibra es lógico que voy a tener menos procesos oxidativos pero eso es muy general entonces pero estudios en ese sentido necesitas mucho tiempo sobre todo porque estas enfermedades son de muy largo aliento entonces necesitas mucho tiempo imagínate tienes que modificar la población la dieta compararla con una población similar y seguirlos por 30 o 40 años ese es el problema entonces teorías hay yo preferiría no solo por el Alzheimer por el cáncer y por las enfermedades cardiovasculares tener una dieta más balanceada más baja es lógico pero así con relación directa todavía no lo podemos decir ¿alguna otra pregunta? sí sí las que gusten me gustaría saber porque usted mencionó los marcadores cefalorraquidios eso normalmente uno no puede ir al doctor decir quiero que me hagan un seguimiento así en forma voluntaria yo sabría que me hagan hacer esa pregunta y no lo averigüé hay que averiguarlo en el fondo yo creo que a un neurólogo habría que preguntarle a mí acá en Chile se puede hacer de todo o sea si no se hace acá lo hacen afuera yo creo que en el fondo es cosa de preguntarlo pero está o sea está planteado es un lo que sí no sé si se hace acá en Chile pero conozco otro tipo de marcadores que los mandan a Estados Unidos y los resultados están en una semana así que en ese sentido no es es interesante hacerlo sobre todo porque usted dijo que en las familias donde son expuestos genéticamente o sea a través de generaciones hay un factor de riesgo claro que sí sí yo encuentro que así como en algunas familias los mismos doctores sugieren hacerse un chequeo a las familias por cáncer yo si tuviera si mi papá o mi mamá desarrollara Alzheimer yo buscaría yo me buscaría sí haría para estar más tranquilo y para estar más preparado en el fondo claro de todos modos sí pero no estoy seguro que se puede hacer en Chile pero de todos modos se puede hacer afuera o sea uno lo puede hacer con acercándose a un laboratorio clínico o un mismo médico que a lo mejor ya le han preguntado si ellos son un neurólogo tienen que saberlo pero por desgracia no lo averigué ¿alguna otra consulta? no si no le agradecemos a Luis Alberto denos un aplauso para él muchas gracias y nosotros estamos felices de hoy día estar cerrando el ciclo del año 2016 junto a Tatiana que hemos trabajado en conjunto la Dipol en todo y el colegio farmacéutico en lo que significa un poco la política nacional de medicamento y tratar de ver que el uso racional de los medicamentos en Chile y de alguna manera acompañar a todos en la educación que creemos que ha sido una de las cosas que ha faltado para poder nosotros colaborar con toda la población con los colegas con los otros profesionales con los enfermos una manera de estar presente vamos a trabajar tal como les decíamos para el 2017 vamos a seguir con esta iniciativa y vamos a tratar de ir siempre mejorando la difusión y que llegue a distintas partes para que pueda ser conveniente para todo y para que se vea lo puedan acceder a ello la mayor cantidad de pacientes y de gente alumnos también gente que está partiendo en lo de la salud que pueden ser un gran aporte después a futuro como colegio queríamos aprovechar también de desearles una feliz navidad y un excelente año 2017 y lo otro es ver algunas inquietudes que ustedes tengan que nos hagan llegar iniciativas de temas que les interesen ver cuando les lleguen las presentaciones de ahora o la información de la otra charla inviten y mándenos temas y todo y nosotros los vamos a considerar para el 2017 en conjunto ¿tú querías decir algo? varias cosas primero bueno agradecer la presencia sabemos que esto podía ser mucho más masivo pero bueno día sábado la gente aprovecha de descansar pero hay varios compromisos que hicimos primero era avisarles con anticipación los temas era poder contar con las diapositivas o impresas antes por lo general esto es puro corazón pura buena voluntad a veces la gente está el día anterior terminando las presentaciones y por eso no hemos logrado imprimir y traerlas pero yo lo que sí voy a aprovechar como vamos a seguir abusando de Luis y de un montón de otros colegas que están acá cambiar un poco la estructura o sea yo entiendo que el tema es de una profundidad que incluso hasta yo que soy farmacéutica me sentí abrumada entonces de la la cascada amiloide entonces lo que podríamos nosotros armar algo independiente de que haya una documentación muy contundente de empezar a adquirir una modalidad de tener una especie de 15 diapos pero muy didácticas de manera que ustedes se las puedan llevar a la casa porque yo pensaba por ejemplo que contamos con pacientes a veces vienen los consumidores de Anadeus y ellos me dicen ¿sabes qué? yo quiero las presentaciones para entregárselas a mis compañeros no voy a decir a mis viejitos pero a mis compañeros acá de la agrupación y todo entonces ver de que nosotros podemos hacer como esta modalidad de un trabajo muy completo pero además tener unas 15 diapos que se entreguen y que sean muy claritas muy claritas así como didácticas casi como de un folleto paciente casi un documento de difusión y eso lo vamos a hacer de ahora en adelante procesar digamos de una manera mucho más más simple la información para que sea más ¿puedo hacer como un sistema de tips y un resumen claro un resumen final que se puede hacer exactamente claro o tener unas cuantas diapos pero en forma muy sencilla lo que queremos es sumar incluso a los vecinos del barrio acá para que se vengan los sábados y yo digo que se lleven algo o sea que alguien pueda salir y decir mira aprendí esto y esto y esto cuatro cosas porque si no uno de verdad que se siente abrumado y se siente y los temas son muy muy interesantes o sea del GES hablar de del Alzheimer todo vienen acá por un interés porque saben que alguien tiene un paciente con Alzheimer que podemos aprovechar del GES eso a modo digamos de los compromisos y tener la disposición siempre en las presentaciones dar las charlas que sean de acuerdo a las necesidades o sea no inventar cosas ni hacer un trámite sino que de acuerdo a las necesidades que tengan cada uno o las cosas que estén en la contingencia así hemos hablado de la ley de fármacos hemos hablado de un montón de cosas y por qué no meternos también en otras cosas un poco más allá de los medicamentos que son alguna ley algunas cosas como el aborto algunas cosas como la sexualidad adolescente nosotros tenemos también los chicos se van a sumar a esto por qué no hablar de esos temas que a veces se entienden conocidos y no son tan conocidos eso por los compromisos lo segundo estamos muy contentos como ministerio de tener este vínculo súper estrecho con el colegio este uno de los vínculos ya llevamos casi 12 charlas y en este país en que todo aparece y desaparece rápidamente eso ya es toda una tradición histórica y esperamos que esto independiente de las personas esto siga tenemos mesa civil de medicamentos tenemos muchos muchos vínculos con el colegio yo soy farmacéutica me pongo la camiseta así que eso me enorgullece el rol también del colegio en la ley de fármaco 1 en otras cosas digamos donde ha estado siempre presente esto lo vamos a mantener vamos a seguir trabajando agradezco a Jorge a todo el equipo digamos de mi del ministerio a la gente del colegio y bueno vamos a descansar solo en febrero solo en febrero pero en marzo vamos a seguir y yo les pediría así como nosotros entregamos la charla les pediría la difusión o sea el compromiso de decir bueno yo mañana vengo con uno el otro mes vengo con dos con tres con cuatro eso es lo que me interesa o sea solo difusión y nosotros en las diapos que le entreguemos ustedes las difunden las comparten es todo libre de libre disposición así que muchas gracias y también como yo no soy muy de navidad pero que tengan un buen término de año aplausos aplausos aplausos